Sí se están haciendo guardias para que puedan ir a votar las personas e inclusive la gente que trabaja en el turno de la mañana no tiene ningún problema pero los de la tarde están viendo cómo se acomodan si es que no pueden ir en las mañanas a votar pero sí la idea es que todo el mundo pueda acudir. Como organismo, como Coparmex, se hizo una invitación a los socios que también dieran oportunidad a sus empleados para que puedan votar. Sí, por supuesto y creemos que es muy importante que votemos todos los cuarenses que participemos porque en la medida que lo hagamos vamos a ir mejorando las cosas. Una vez salga electo el candidato que resulte, ¿van a tener ustedes algún acercamiento también como lo tuvieron cuando fueron candidatos? Sí, por supuesto, por supuesto porque hay muchísimo trabajo y no hay tiempo que perder. Tenemos muchas cosas que tratarles y ya se les trataron varias de estas pero tenemos que empezar muy rápido porque el tiempo es muy...